Y cinco tú, ¿sí? Por favor. Bueno, así concluye esta conferencia de prensa mañanera en la que el presidente López Obrador le dice a don Vargas, bueno, a don Vargas Llosa, que no lo conoce bien, menciona al final de su conferencia que, por ejemplo, el hijo de Enrique Krause, León Krause, está muy adolorido, está muy molesto, porque el saludo que envió el presidente Joe Biden lo envía a cualquier país. Y en efecto, ¿no? En efecto se envía a cualquier persona, a cualquier país ese mensaje. Aquí, en todo caso, pues es la forma en la que ellos intentaron el golpeteo, asegurando que no mencionaba al presidente López Obrador, ¿no? Y, si le soy perfectamente honesto, no a cualquier país Estados Unidos le dice que no tiene un amigo más cercano que México. Pero bueno, eso ya son otras cosas de León Krause. Mientras hablaba de esto, plantea que Mario Vargas Llosa hasta se modera, porque no tiene elementos, y por más que le guste el surrealismo, la ficción, pues no puede inventar cosas. A mí me parece que es el ego, el ego de muchas personas les consume. Ego en todo tipo de ideologías, ¿eh? Hay ego entre personas de la derecha, de la izquierda, del centro, de todas partes. El ego consume a la gente, definitivamente. Y eso es lo que pasa con un Mario Vargas Llosa. Le dan el premio Nobel de la literatura. Y bueno, pues ahora es, vamos, él, no es para menos, ¿no? Es el premio Nobel de literatura. Ha sido un gran escritor. Fue un gran escritor. Ahora ya las últimas cosas que ha hecho han sido, pero, de penar, de pena ajena. Fue un gran escritor, se le reconoce muchísimo lo que ha hecho, esas grandes aportaciones a la literatura. Y, pues de ahí, de que le dan el premio Nobel, se convierte en eso, ¿no? Un personaje sumamente ególatra, que cree que puede dictar la realidad del mundo, el mundo del ser y no del deber ser, ¿no? O sea, imagínese usted, ese es Mario Vargas Llosa. Lo ven, bueno, los conservas ahora porque está en contra de todo lo que tenga que ver con el progreso. Lo ven, bueno, como su voz, una de sus voces más importantes. Y Loretito, el pseudo periodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, por la serie de montajes que se ha aventado y que él mismo ha reconocido al principio, luego se desmiente él mismo. Le pregunta, usted lo recordará perfectamente, si cree Vargas Llosa, don Vargas, que se reelija el presidente López Obrador. Y don Vargas dice, ah, claro que sí, claro que sí, por supuesto, sin duda alguna se va a reeligir López Obrador. Pero pues no tiene ni idea, ¿no? No sabe nada. O sea, habla el tanteo, habla como un güey que tiene el ego más grande que la casa en la que vive, que pues el mundo en el que está, ese es don Vargas, don Vargas Llosa. El presidente López Obrador le dice, bueno, pues mire, la verdad es que no me conoce don Vargas. No me conoce y pues no voy a estar en la presidencia más que el tiempo de mi mandato. Y eso, si así la gente lo determina con la revocación del mandato. Pero que tan pronto termine su periodo, papas, ¿no? Ya se acabó ahí, se regresa a su casa y que ni tweets va a lanzar, que va a cerrar sus cuentas en las redes sociales, que ni siquiera se va a dejar fotografiar para que pueda dejarse la barbita así como este su servidor, ¿no? Que pues todos los días tiene que rasurar y es una fiaca para los hombres eso, en efecto, ¿no? Yo no me rasuro todos los días. Hay mucha gente que me dice, ya rasúrate, Toño. Ahora me entiende usted que nos ve y que nos escucha aquí en Sin Censura, que siempre me anda diciendo que, ya, Toño, córtate la barba, que no sé qué, ¿no? Bueno, pues a veces se puede y a veces, no, hombre, no pasa nada, ¿no? Bueno, pues sí dice que ni siquiera se va a dejar fotografiar, ¿no? Para que se pueda dejar la barbita, para que pueda andar a gusto tan pronto termine su mandato. O sea, que se va, vamos, se va a jubilar. Esa es la realidad, ¿no? Le digo, fue una serie de burlas, no le cambio a don David. Creo que aquí vale la pena también mencionar que el presidente también se burló de este tipe, tipejo, perdón, este tipo, el biólogo Antonio Lascano, que aseguró que no, no se puede, que no pueden comer los científicos en las fondas. Primero por discriminación, tiene una idea muy chafa este cabrón de la vida, ¿no? Muy clasista de la vida, pero lo justificaba asegurando que no les dan facturas en las fondas. Y si dan, ¿eh? Si dan, yo en estos, pues tantos años que he estado en el periodismo trabajando, los medios de comunicación tradicionales, por casi 20 años, muchas veces si teníamos que hacer un reportaje en el interior de la República, nos daban viáticos. Y para comprobar esos viáticos, uno tenía que llevar las facturas, aunque fuera de las fondas en la carretera, ¿no? Y ahí en las fondas en la carretera, vaya que tienen facturas. Entonces, a ver, me comí una quesadilla de chorizo verde y una rica sopa de hongos, la cual acompañé con una soda de dieta, ¿no? Pues todo eso te lo ponen y ya uno lo lleva ahí a finanzas, del medio en cuestión, que lo mismo ocurre en el gobierno, y ya, ¿no? Queda justificado. Pues esas son las facturas de las que se queja el biólogo Antonio Lascano. De todas formas, el presidente López Obrador se burla de él y se gusta, de lo que se pierde Lascano, ¿no? Al no comer en las fondas, porque es lo más suculento del país. Y es que en eso termina la oposición. Es muy desafortunado. Pero lo terrible de todo esto es que no puede haber un debate político, real, claro, cultural, si usted lo quiere ver así, con personajes como Don Vargas Llosa, como León Krause, como el biólogo Antonio Lascano. No puede haber un debate así. Hay algo que me llama mucho la atención de la conferencia de prensa mañana. El presidente López Obrador habla de la vacunación y del regreso a clases. Dice, oigan, en semanas pasadas, ya nadie se acuerda de esto, ¿eh? Hoy es lo de los científicos y su supuesta persecución. Pero en semanas anteriores se opusieron al regreso a clases. Oye, nadie dice nada al respecto. Y es cierto, ¿no? Es lo que le hemos venido planteando aquí en Sin Censura. O sea, a ver, se plantea, ellos buscan algún tema que vienen manejando en dos semanas y en esas dos semanas le pegan y le pegan y le pegan con los medios de comunicación tradicionales. Es como los bots y trolls que nos asignan a los compañeros que trabajamos aquí en Sin Censura. A mí, cosa que yo tuiteé o que diga en redes sociales, me ponen a dos o tres cabrones por cada tres meses, más o menos. Los van cambiando cada tres meses, ¿no? Y siempre tienen un perfil distinto. Pero a los tres meses cambia, ¿no? El shift. Cambian ellos, ¿no? Así casi, casi como la caricatura esta de Warner Bros. en la que sale un perro, ¿no? Con el coyote. Así, ¿no? O sea, nada más cambian de tarjetita y empiezan a atacar otros y así. Nunca los pelos, ¿no? Pero sí se ve evidentemente que se les paga para este tipo de situaciones. Y es verdaderamente chistosón y llamativo. Y mire, bueno, ya llega Meme y Amel en unos momentos más con el resumen de la mañanera. Ahí estuvo, desafortunadamente, no le dieron la palabra, pero ahí estuvo Ricardo Sevilla en la conferencia de prensa mañanera. Esperemos que mañana esté el ADN o cuando vaya. Estamos convencidos que Ricardo Sevilla va a hacer una pregunta impresionante, como dice Sague. Extremadamente fuerte, extremadamente dura, así que no se vaya a perder a nuestro compañero Ricardo Sevilla. Platicaremos con él más adelante a las 11 de la mañana en el programa en forma de sin censura para que nos dé sus impresiones sobre lo que vio ahí en la conferencia de prensa mañanera, el bullying, ya sabe usted, ¿no? Que dudo mucho que nuestro querido Sevilla se haya dejado de los bullies ahí y así que, pues bueno, vamos a estar con él más adelante a ver qué tal le fue a Ricardo Sevilla. Mientras tanto, nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.